Estamos con Nicolás Di Marco, referente del programa Envión aquí en la ciudad de Junín, Silvia Anani, subsecretaria de Desarrollo Social del Municipio, y Yamil Alonso, referente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Nico, vemos de fondo a los chicos que pertenecen al programa Envión, bueno, a punto, organizando todo para un viaje que van a estar realizando en las próximas horas. Sí, nos vamos a la República de los Niños este año por cuarta vez, el Envión Sos Vos 4, el cuarto año de Envión Sos Vos. Bueno, se juntan todos los enviones de la provincia de Buenos Aires, Envión es un programa provincial que está en toda la provincia de Buenos Aires, bueno, y vamos para allá con todos los jóvenes. Este año es el año que más jóvenes vamos a ir de Junín, vamos con 65 chicos del programa, va a haber diferentes jornadas, va a estar la dirección de deporte de la provincia, va a estar, bueno, todo lo que es desarrollo social, con actividades para los jóvenes, ya está todo organizado, va a haber bandas tocando, aparte de, bueno, diferentes shows que van a brindar los diferentes jóvenes de los distintos enviones de acá de Junín, como los chicos de acá de Envión, también que van a estar mostrando lo que es tango, que van a estar mostrándole a los otros enviones de la provincia también. Vienen con los jóvenes que tengan la posibilidad de viajar, de integrarse a través del diálogo, se van juntando con otros jóvenes en otros lugares. Entonces, nosotros fue positivo siempre porque ahí hicimos amistades con otros enviones que tuvimos la posibilidad de viajar a otras ciudades después por conocernos los chicos, empezar a hacer amistades entre los chicos y, bueno, entre los diferentes equipos también y pudimos viajar a distintas ciudades de acá de la provincia de Buenos Aires con lo que es Envión, fuera de otras jornadas. Don Nico nos contó lo del viaje y todo lo que venían laburando para poder cerrar todo y que salga bien. Hablé con Pablo, el intendente me dijo, bueno, tenemos que darles algo para que representen a Junín, que los identifiquen. Junín es una de las ciudades que más chicos va a llevar, 65 chicos, un número muy importante. Y la verdad que el intendente me dijo, bueno, dale, conseguí algo gestionada para que los chicos puedan tener una campera, una remera, algo que los identifique. Así que, bueno, a través del ministerio pudimos gestionar estas camperas junto a la municipalidad y Envión las hicimos plotear. Tienen Envión Junín y el año en el que van a viajar. Así que son camperas muy lindas, muy abrigadas, que no solo les va a servir para este viaje, sino para que los chicos la tengan, la cuiden y valoren el programa que tanto trabaja y este equipo que tanto trabaja, para que los chicos puedan tener un proyecto de vida, puedan ser mejores y puedan tener futuro, ¿no? Que la verdad que está muy bueno lo que hacen acá los chicos y para eso se trabaja, para la integración de los jóvenes, para que salgan adelante, para que estudien, para que laburen y sean independientes. Primero felicitar al equipo que tanto trabaja todos los días en preocuparse y promover que los chicos puedan crecer, todo lo que dijo Yami. Y agradecer todo lo que es el apoyo y la gestión de políticas públicas del Intendente Pablo Petreca y sobre todo también de la gobernadora que ha apostado a la integración, a la socialización de los jóvenes y a que progresen desde lo educativo y desde lo laboral. Así que más que agradecidos y bueno, espero que sigamos en este camino.